Los reporteros de Palenque Visión se trasladaron hasta un barrio ubicado en Uno Oeste, entre 8 y 9 Norte en Guantánamo, para cubrir una denuncia de los vecinos del lugar, pues las vías que establece el Estado para atender sus inquietudes no han resuelto el problema. Gracias por ver el video. Durante años, los lugareños han sufrido pérdidas materiales debido a las crecidas de la zanja. Algunos afectados temen más a la represión del gobierno que a las malas condiciones de vida. Pero otros se enfrentan su miedo, pues son mayores las preocupaciones por la insalubridad del lugar. Gracias. 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 Un reportaje de Palenque Visión para Cubanet. Gracias. Gracias.